El Sarna ¿Qué onda guachín? Todo tranquilo ¿Todo tranquilo loco? ¿Todo bien? Mandale un saludo a tu hermana Dale loco ¿Qué onda el hospital? ¿Qué onda Marito? Wilson ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? ¿Qué onda loco? ¿La familia? Todo tranquilo ¿Sabes lo que habéis visto por internet? Marito el Sarna Hola, hola ¿Qué onda guacho? ¿Qué onda? Y si la Sarna te pica Con las palmas se quita Oh no, Fisiquín Dale Y la Sarna Se quita con las palmas Las palmas Las palmas Sarna, eh Sarna Se cayó en la noche Nos vamos de gira Todos los funderos Con las manos arriba Se cayó en la noche Nos vamos de gira Todos los funderos Con las palmas arriba Todas las palmas Todas las palmas Todas las palmas Las pibas Quiero los funderos Con las manos arriba Todas las palmas Las pibas Quiero los funderos Con las manos arriba Yo Se cayó Se cayó en la noche Se cayó en la noche Quiero los funderos Con las palmas Todas las palmas Todas las palmas Las pibas Las pibas Quiero los funderos Con las manos arriba Yo Yo ¡Suscríbete!